Ahora crearemos el instalador o paquete de instalación de una aplicación con base de datos en red local. Recuerden que en este modelo la base de datos está instalada en un servidor local, y todas las aplicaciones en las computadoras cliente, obtienen los datos desde el servidor. Este modelo principalmente se usa en aplicaciones empresariales para negocios medianos, donde tienen áreas, sucursales dentro de la misma ciudad o la aplicación será utilizado por dos o más computadoras. En resumen del tutorial, configuraremos el modo de autenticación a modo mixto. Crearemos un usuario y contraseña, asignaremos los roles y permisos al usuario creado. Activaremos el protocolo TCP y PDSQL Server. Crearemos un puerto TCP, y abriremos el puerto TCP creado en el cortafuegos del sistema, para permitir la conexión a través de la red. Para este tutorial usaremos el proyecto login completo de C-SARP con arquitectura en capas. Por este lado tenemos la base de datos de nombre Mi Compañía, en el tutorial anterior, la aplicación obtenía la conexión localmente mediante la autenticación de Windows. En esta ocasión, al usar la base de datos en red local, es necesario la autenticación de SQL Server, es decir, se requiere un usuario y contraseña. Sin embargo, cuando se utilizan inicios de sesión de SQL Server, el nombre de usuario y contraseña pasan a través de la red, lo que hace que sea menos segura. En esta ocasión, crearemos un servidor de base de datos con una instancia con nombre, por ejemplo, DB Server, Instancia, Innovatec. Del mismo modo que en los videos anteriores, lo haremos de manera real y desde cero. Por lo que configuraré esta computadora como servidor de base de datos en red local. Primeramente cambiaré el nombre de equipo. Actualmente está con RJ Code Advanced, por lo que cambiaré a DB Server, como indiqué en la cadena de conexión. Debemos reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Todo esto es opcional, puedes hacerlo en tu instalación actual de SQL. Ya sea con una instancia predeterminada o instancia con nombre. Yo lo haré de esta manera por fines demostrativos y tratar de ser realista para dejar las cosas claras. Bien, ahora el nombre de equipo es DB Server. Hecho lo anterior, es hora de instalar SQL Server. Como dije en esta ocasión instalaremos SQL Server con una instancia con nombre. Puedes instalar una instancia predeterminada. Además sería lo recomendable porque ya dispone un puerto por defecto. Bueno, en nombre de instancia colocaré Innovatec, como indiqué en la cadena de conexión. En modo de autenticación, lo ideal sería colocar modo mixto, ya que para conectarse a SQL Server a través de la red, es necesario un usuario y contraseña. Por lo tanto podemos asignar la contraseña al administrador de sistema. Pero elegiré modo de autenticación de Windows, ya que la mayoría tiene instalado SQL Server en este modo. Por ello, cambiaremos el modo de autenticación después de la instalación. Una vez terminado la instalación, abrimos SQL Server para realizar las configuraciones correspondientes. Me conectaré a la instancia que instalé, en tu caso, simplemente conéctate a la instalación de SQL Server que ya dispones. Primeramente creamos la base de datos de la aplicación. Una vez creado, activemos la autenticación en modo mixto para poder conectarnos con un usuario y contraseña. Para ello, nos dirigimos a las propiedades de la instancia de SQL Server. Seleccionamos Seguridad, y elegimos la opción Modo de autenticación de Windows y SQL Server. Nos indica que para aplicar los cambios debemos reiniciar SQL Server. Por lo tanto, abrimos los servicios del sistema, y buscamos los servicios de SQL Server. Yo tengo instalado tres instancias. Dos instancias con nombre y una instancia predeterminada. Por lo que reiniciaré las tres instancias de SQL Server, ya que en algunas ocasiones no surge efecto si se reinicia una instancia determinada. Una vez reiniciado el servicio, volvemos a abrir SQL Server. Verificamos que el modo mixto esté activo. Ahora crearemos un usuario para conectarse a la base de datos. Para ello nos dirigimos a Seguridad e Inicio de Sesión. Por defecto están los usuarios para conectarse mediante servicios, y el usuario SA. Significa Administrador de Sistema, también conocido como Super Administrador. Este es un usuario predeterminado que se crea con la instalación de SQL Server, y tiene todos los permisos, es decir, este usuario no tiene restricciones. Por lo tanto, jamás use este usuario en su aplicación para conectarse a la base de datos. Recuerden que este usuario tiene credenciales administrativas y revocables en todo el servidor. Si un atacante logra ver el código fuente de la aplicación y obtiene la contraseña desde la cadena de conexión, el atacante tendría acceso total como administrador del sistema del motor de base de datos. Por esta razón, es recomendable crear un usuario con privilegios limitados. Entonces crearemos un usuario y contraseña para nuestra aplicación. En nombre de Inicio de Sesión, colocamos un nombre de usuario, por ejemplo, Acceso a la aplicación. Elegimos Autenticación de SQL Server. Creamos una contraseña. El usuario se creó correctamente. Ahora asignemos los roles y permisos de usuario. Para ello, nos dirigimos a las propiedades del usuario. En roles de servidor. En muchas ocasiones vi que activan la opción System Admin. Esto es un error muy fatal, ya que es lo mismo que crear un usuario administrador de sistema, con todos los permisos. En Asignación de Usuarios. Indicamos que el usuario solamente tenga acceso a la base de datos que usará la aplicación. En este caso la base de datos Mi Compañía. Luego asignamos los roles para la base de datos. Indicamos que el usuario solamente puede realizar copias de seguridad, leer y escribir en la base de datos. En Elementos protegidos, puedes activar algunas opciones según lo necesario, o déjalo por defecto. Finalmente en Estado. Verificamos que tenga permisos para conectarse e iniciar sesión. Ahora probemos conectarnos con el usuario y contraseña creado. Si todo fue correcto e iniciemos sesión por primera vez, nos pedirá que cambiemos la contraseña. Pueden colocar uno nuevo, o colocar el mismo que crearon anteriormente. Ahora probemos que todos los permisos y roles estén funcionando correctamente. Todo está en orden. Ahora configuraremos la opción de poder conectarse al servidor de base de datos a través de la red local. Para ello, abrimos el administrador de configuración de SQL Server. Nos ubicamos sobre la configuración de red de SQL Server. Si tienes una instancia de SQL Server predeterminada, te aparecerá de esta manera, entonces simplemente habilita el protocolo TCPIP. Y como dije, una instancia predeterminada, ya dispone de un puerto por defecto, que es 1433. Por lo tanto, ya no necesitas buscar y crear un puerto. En este caso, estamos usando una instancia de SQL Server con nombre Innovatec. Habilitemos el protocolo TCPIP. Para aplicar los cambios es necesario reiniciar SQL Server, pero antes crearemos un puerto TCP. Abrimos las propiedades del protocolo TCPIP. Pestaña Direcciones IP, y buscamos puerto TCP. Como notarán, no dispone de un puerto TCP. Por lo que debemos de crear uno. Sin embargo, no podemos usar cualquier puerto. Puede ser que el puerto ya esté siendo usado por algún programa. Entonces debemos de verificar qué puertos ya están siendo utilizados, y elegir uno disponible. Para ello, abrimos el símbolo de sistema. Ejecutamos el comando netstat-an. En aquí podemos ver todos los puertos TCP que esperan una conexión o la conexión ya está establecida. Bueno, elegimos un puerto que no esté en la lista. Sin embargo, es recomendable elegir el número de puerto entre 49000, a 65500. Entonces elegiré 49500. De la misma forma, para aplicar los cambios debemos de reiniciar SQL Server. Una vez reiniciado el servicio, debemos de abrir el puerto TCP creado en el cortafuegos del sistema, es decir. Debemos de permitir la conexión al puerto. Bien, abramos el cortafuegos del sistema. Creamos una nueva regla de entrada. Elegimos puerto. Marcamos TCP. Y colocamos el puerto TCP creado para la instancia de SQL Server. Permitimos la conexión. Colocamos un nombre. Por ejemplo, puerto para Innovatec. Finalmente abramos SQL Server, para probar si la configuración funciona correctamente. Indicamos que nos conectaremos mediante el protocolo TCP, mediante el puerto 49500. Si estás usando una instancia predeterminada, no es necesario que coloques el puerto, es decir, el puerto 1433. También pueden conectarse mediante la dirección IP del servidor. Personalmente prefiero usar el nombre de servidor, ya que la IP puede cambiar según muchas circunstancias. Bueno, escribimos la contraseña del usuario de acceso de aplicación. La configuración funciona correctamente. Ahora probaré realizar alguna consulta a la base de datos. Bien, todo está correcto. Ahora modificaremos la cadena de conexión de la aplicación. Para no tener errores, copiamos el nombre del servidor. Pegamos en Servidor. En Usuario, indicamos el usuario que creamos en la base de datos. Indicamos la contraseña. Probemos la aplicación. Tengo un error. Bueno, se debe a que en el último tutorial de este proyecto sugerí crear una clase base para ejecutar cualquier comando. Probemos nuevamente. Cambiemos el nombre de ensamblado. Funciona correctamente. Ahora sí podemos crear el paquete de instalación de la aplicación. Abrimos las propiedades de la aplicación, es decir, la capa de presentación, ya que es el proyecto principal. Cambiemos el nombre de ensamblado. Asignamos un icono. Finalmente nos dirigimos a la opción de publicar. Elegimos la ubicación donde se publicará el paquete de instalación. Yo lo guardaré en la carpeta CEDAT de mi escritorio. Verificamos que todas las librerías y archivos estén incluidas en el paquete. Adicionalmente puedes ajustar alguna de estas opciones. Finalmente, para crear el paquete de instalación, seleccionamos Publicar ahora. Error al firmar. Indicaré que no firmaré la aplicación, ya que no tengo la instalación completa de las herramientas ClickOnce. Ya tenemos el CEDAT de nuestra aplicación. Para instalar y probar la aplicación, usaré dos computadoras reales, que tengo en mi red local. Tenemos la computadora cliente 2. Y tenemos la computadora cliente 1. Enviaré el instalador de la aplicación a la computadora 1. Instalamos la aplicación. Por cierto, no es necesario que la computadora cliente tenga instalado SQL Server. Ya que la aplicación obtiene los datos desde el servidor de base de datos creado. Funciona correctamente. Editaré mi perfil de usuario. Datos actualizados correctamente. Para confirmar si es cierto, verificaré la base de datos en el servidor. Efectivamente los datos del usuario fueron actualizados. Ahora instalaré la aplicación en la computadora cliente 2. Ahora iniciaré sesión con el usuario Ben. Igualmente funciona correctamente. Cambiaré el nombre de usuario a Ben 10. Todo correcto. De esta manera podemos crear e instalar una aplicación con base de datos en red local, en una empresa, institución u otro, donde la aplicación sea usada por dos o más computadoras. También podemos instalar la aplicación en el mismo servidor. Obviamente que las computadoras deben estar en el mismo rango de IPs. Por ejemplo, mi IP es 192.168.0.102. Las direcciones IP de las otras computadoras deben estar en este rango. Si usas subredes, puedes crear puertos y redirecciones de IPs. Bueno eso es todo en este tutorial. Ahora crearemos el ejecutable de una aplicación con base de datos en un servidor web.